Te saludo nuevamente Juan Carlos desde Boulevard Xonacatepec y Avenida 18 de Noviembre para recordarle a todos nuestros amigos de Imagen Televisión Puebla que ya fue reabierta por fin la lateral del puente de Joaquín Colombres que dirige precisamente hacia Avenida 18 de Noviembre. Comentarte que como lo puedes ver en las imágenes de mi compañero Fernando Bravo los automóviles ya están haciendo uso normal de esta gasa de acceso que estuvo cerrada por un periodo de al menos 7 meses a causa de un socavón formado durante la temporada de precipitaciones en julio de 2019. Lo platicábamos en nuestro espacio matutino que ayer por la tarde se reanudó la circulación tras finalizar las obras en las que se construyó un muro de contención para que la afluente del río en caso de elevarse no afecte la estructura lateral del puente además de que se colocó nueva cinta de concreto hidráulico y señalización horizontal esto ya en un tema de movilidad. Importante Juan Carlos, ¿cómo fluye el tránsito a esta hora? Te platico que podemos ver en este momento que cada vez más automovilistas vuelven a ocupar esta gasa tanto particulares como transporte público que consideraba este trayecto en sus respectivas rutas una circulación ágil en este instante pero que sobre todo viene a desahogar la saturación de otras vialidades que fueron vías alternas mientras este tramo se encontraba inhabilitado. Es el reporte Juan Carlos, te envío un abrazo y excelente fin de semana para todos. Lo mismo para ti Aldo.